Muy buenas a mis videos de Youtube, muy buenas a un nuevo video de Trials of Mana, continuamos la aventura, estamos en el tercer capítulo Estamos aquí con Durán y Ángela, que se han unido conmigo para ir a la ciudad santa de Wendell Aquí lo que tenemos que hacer para llegar a ese punto es rodar, ¿no? Vamos allá ¿De dónde vamos? No parece que no hay nada, ¿no? Vamos a acompañar Me ayuda a Ángela Uy, muy bien dormida ¡Hostia! Dicho y hecho Así dura poco o Ángela tiene que hacer algo oscuro Me encanta A ver... ...siendo... ... ... Lo que tiene es el personaje que ahora lo tenemos ... con los gatillos ... y vamos a continuar y luego a Durán. Aquí está el cafecito de antes. Ahorita con trampa. Vamos a un gazaar por estos. Otro chocolate. En el haciendo lugar. ¡Ay, no es fuerte! ¡Nos luchamos! ¡Nos leotras! ¡Fañamos en medio de la ponte! ¡Que lo roto! ¿Vale ha sido. ¡Se acercó! ¡E-e-e-e-e! ¡E-e-e-e-e-e-e! ¡E-e-e-e-e-e-e! ¡E-e-e, ese acrés! ¡E-e! No crees? No, mira, velo. A la sonegas. A esta la tienda. Esto no existe. ¿Qué hay aquí? Más lucres y esta subidita, vamos a seguir explorando poco a poco todo eh, más o menos. La mala pata tío eh. La copa seráfica, vale volvemos, ahora quizás sí que lleguemos ya a Wendell. Socorro, estas charlas no? Dale prisa. Pero Sharloth me la ha cogido. Uff, pensé que iban a caerme. Qué miedo, gracias Sharloth. Que te ve famosa de Wendell. Serás reggaetelo que quieras pero fíjate por donde andas, es peligroso. Es peligroso. Pero... Menos mal que no he cogido el charro. No tengo papillación hasta acertarse de Wendell. Me cuidó y era muy majo, Heth, que me portaba bien conmigo y jugábamos juntos. El abu le pidió a Heth que pueda historias por el templo, pero fue que tuvo un mal presentimiento. No quería que le pasara nada a Heth, y ojo, a mi me fui del templo por la noche y no le dije nada al abu. Pero algo terrible, le ocurrió un hombre malo, se le llevó a Heth justo cuando di con él, ¡guau! Y luego no podían regresar a Wendell, pero viste la cueva como parte de arte de magia. Entonces me perdí... Y me he resbalado. Y si no es por ti... Adiós muy buenas, Charlotte, Phil, que tuto. Yo también fui a Gwender, para hablar de los restos de la rusa, si yo puedes acompañarme. Al final te duermas en los laureles, vamos. ¿Vas a ver a Labu? Haberlo dicho antes. Te habla como si vas conmigo, soy nieta, ¿sabes? Pero bueno, estar cerca de aquí, pues yo solita, no sé si otros podréis, ala, no os perdáis. No necesitas ayuda a los profesores, así que no puedes perderse. ¡Hasta aboguito! Ya, ya va, que rarita es. El general no dice nada. Nos va. ¿Por qué tanto camino? No pueden los caminos. Si es difícil de acceder. No hay. No hay. Pero que no, son los caminos. Si, huido de nuevo, hay que meter la hacia arriba? No hayan, son los caminos. El general no dice nada de eso. Bueno, una vez, chupo. Esta ya, y otra copa, muy bueno esa gente se puede llevar pues, copas ya vamos a las cuantas, vamos a las cuatro, bueno. Quiero dar más. No, 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 no. Ya está la puerta de Wender, ¿no? No, 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 no. Va a saltar. Va. Va a saltar. No, ya está. ¡Deprisa! ¡Hay que pedir audiencia con su eminencia! Espero que Charlo regrese pronto, que su eminencia no está enfadada con ella. ¿Cómo habrá llegado Charlo antes que nosotros? Aquí está, Ángela. ¿Que se ha separado de nosotros? Me estoy del todo mal en este sitio, estoy tranquilo y la gente baja, pero un poco soso para mi gusto. ¿Pues Charlo o no? Dime a entender. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, no, no! Que a luz de la diosa humana bañe tu alma. Esa es acerte de la luz, ¿verdad? Por favor, necesito que me diseñes como cambiar de clase, necesito hacerme más fuerte. No es posible que cambies la clase ahora mismo, para conseguirlo necesitas acumular más experiencia. ¿Qué? ¿Pero? ¿Has debido oír hablar de las piedras de maná, cierto? Primero has de obtener más experiencia en combate y luego invocar el poder de una de estas piedras para poder cambiar a otra clase. Si no tengo tiempo para esa eminencia, si no me hago más fuerte cuanto antes no puedo tener una buena tunda a ese papanatas de rojo. ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Ahora es tan místico como dicen? Me gustaría preguntarte algo. ¿Qué? ¿Es una semilla como refiero? ¿No? Pensaba que me ayudara a pedirme, pero no me ha llegado. ¡Que! ¡Pero, espera! ¡Iminencia! ¡Venga del mismo ese santuario de maná para informarles de que el árbol le está molestandose! El poder de maná se limita inexaladamente en este mundo. Se marchita, pero sin el arroz de maná los sellos de piedra de maná se disiparán y los benérodos quedan libres. ¿Beneboqué? ¿Qué es eso? No sé si no. Presta atención, pues el hada te ha elegido a ti. Eso quiere decir que tan solo tú puedes obtener el poder de la espada de maná en el santuario. ¿Cómo decís? No sé ni nada de eso, eh, hada. Aquí viene todo esto. Lo siento, pero la falta de maná en el mundo no permite a un hada sobrevivir mucho tiempo fuera del santuario sin un huésped. Si no te hubiera encontrado, habría desaparecido. Sí, vale. A ti te vendrá bien de maravilla haberme encontrado, pero no quiero encargarme de ti. No quiero más líos. Vétete en el cuerpo del sacerdote. Ojalá fuera así de fácil, pero un hada no usino el huésped lo separará toda la vida. Tan solo las muertes los separarán. Como has dicho, nunca te di permiso. No me hace falta esa espada de maná. ¿No quieres derrotar al mago carnesí con la espada de maná? ¿No? ¿Hay algún hecho que hay una espada de maná? Si no, la espada de maná tiene en su interior el longevo poder de maná con el que se pueden guiar los espíritus. En una forma alternativa de la varita obvia con la que se crea el mundo, quien quiera que empuñe la espada de Mana obtendrá gran poder, se haya encruzado en las raíces del árbol de Mana. Antes de hacerte con la espada y despertar a solucionar a la diosa antes de que el árbol te van a ser más chiste, solo ella puede restaurar la paz en este mundo y confederle tu deseo. Es decir, que si me hago con la espada de Mana podré derrotar el nuevo carne, sí. ¿Dónde se encuentra Santuario Mana? No siento mucho, pero ahora que Mana casi se ha extinguido, no cuento con el poder suficiente como por abrir el portal de Santuario, al menos por mi cuenta. Existen 8 puntos de energía de Mana repartidos por el mundo, las piedras de Mana, cuyo interior están sellados los terrores menebodones. Al que ver el poder de todas esas piedras se puede abrir el portal que conecta a este mundo con el Santuario de Mana. Sin embargo, habéis de saber que la energía quedó sellada dentro de esas piedras a propósito cuando la diosa se sumió en su detalle. ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Otro hora existía un hechizo mediante el cual se podía resonar con la energía de las piedras de Mana y así controlarla. Pero como ningún reino quería hacer el conocimiento de dicho conjuro y el pintor de las piedras a los demás, estalló una guerra que sembró un terrible destrucción. Comprueba la de las verdaderas que fueron selladas. Los prohibientes prohibieron el uso del hechizo para evitar futuras tragedias y recibieron sellarlo mediante un contrahechizo. De ahí que se detenga para lanzarlo a ello de pagar con su vida. Y de que hoy en día no vive nadie con la guerra de las piedras de Mana. Pues vaya. Quizá exista una manera de si consiguieramos hacernos con el poder de los espíritus elementales que habitan cerca de las piedras de Mana, podría abrir el portal con la que los resta de magia y ver los espíritus. Que bien, los hados no sonríen. No es muy lejos de aquí, la gruta de la cascada que está hasta para llegar aquí. Pues siento una piedra de Mana, si la hermana no me falla, su problema es el espíritu ilumina. Acompañan hasta la gruta, pero con el poder que un consero puede ayudarte a dar con lumina. Quizá te preste sus poderes de luz. Y de ahí que me aclaré. Y de ahí que me aclaré. Creo que mi madre ha hablado de esa espada. Si me hago con ella antes, la demostraré que no soy una ilumina. A lo mejor hasta me he dejado la regresa. ¿Por qué? De ahí. 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 Todos los miembros del grupo pueden utilizar habilidades vinculadas. Aprenderlas asesionando el punto de entrenamiento y conociendo a la gente durante la aventura del curso Hermaso. Varias pintos pueden ayudarte a aprender habilidades vinculadas. No tenemos nada de aquí. ¿Quieres quitarse de la Ángela? Vale, no. Solo tenemos una. No tiene aquí nada, sacerdote. Nos volvamos a la cascada. Voy a abrir el equipo por eso. ¡Suscríbete al canal! Vamos a la guerrería, abrimelo. Comprá. Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bastón! 3 y 3. ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay nada más. No hay nada más. Vamos a tirar hacia la cascada de nuevo... Ahí está Charlotte, por si por si puedo ir contigo oír lo que dices a mi, Abu te vas a dar una gran aventura, que si, como vas a venir de aventuras te quiero pedir algo, tengo que encontrar a Jeff, necesito tu ayuda, ah, no lo siento, pero esta aventura es demasiado peligrosa como para llevar conmigo a una niña pequeña, regresa a tu pueblo, no te preocupes, descubriremos que le vas a Jeff, tiene que estar en algún sitio, ah, pero te voy a ir preocupada por Jeff, no voy contigo por fin, va cabezota, ya no, 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 estás junto, mejor, adiós, vamos a ver ahhh, ya te pillo el punto victoria a ver 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 yo a ver a ver espero hay una figura del est tid o para grabar antes de meternos en un enemigo o que no sé cómo va a salir el primer enemigo de la aventura ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bá! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 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 Sí, ahí va, no, no. ¡No! ¡Vamos! 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 Recurativa Ha salgado aquí antes Ya que me escuchan también Lo echamos Ahí está el jaleo Ahí está el jaleo Ahí está el jaleo Pero vamos a llegar A ver, no es que no podéis volar Creo que podéis usar más las residuas de la cascada Para llevarnos hasta allí Metémoslo ¡Vamos! 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 Más enemigos Número 5 Caramelito Caramelito ¿Esto qué es? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Sacopa! ¿No crees? ¿Vale? ¿Qué te ha salido ahí? ¡Vale ya, tío! ¡Vale ya! ¡Sacopa! ¿Dónde está la florida? ¿Vale? No sé si no se intentaba. Está el reino preparado. Ahí está. Se parece fuerte en hacer el estudio de la luz, ¿verdad? Es un monstruo gigante. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es un monstruo del mundo? ¡No es solo un monstruo del mundo! Espero que es un monumento... ¡Esta es la del poso! ¡Vale ya! ¡Vale ya que te ha salido! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Aquí la puso! ¡Vamos! 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 ¡Ya! ¡Nato. Esa la venta de la alta hasta caer ahí. ¿Vamos a poder el interior? A ver, no le vamos. Mi 320 puntos. Mi 3216. ¿Qué es eso? Hola, ¿estáis buscando la ilumina? Tachana, aquí la tenéis. Es un placer conoceros, creo que he de daros las gracias por sacarlo de las tripas de ese monstruo tan malhumorado como es cierto. No es cierto. Aquí ni pensé que habría sido de mí si no hubieras aparecido nada me ha contado vuestro problema. Miren la lucha, ¿ves? ¡Qué maravilla! Esto es de la telepatía, oye. Al igual que ella, los clubes de nuestro mismo semana para vivir, así que os ayudaré en restaurar mi vida natural del mundo por la cuenta que me trae. Lumina, ¿sabéis dónde encontraron la Piedra Lux? Justo encima de nosotros con la superfídea lo más profundo de las antiguas rolinas. Voy a salir pasando la guerra desde aquí. Puedo. Oh, no, no, no. No os preocupéis, que ahora estéis a salvo. Espero que el venerodón permanezca en su interior, aunque se y esté perdiendo fuerza. En vez de que se y la viuda de los otros espíritus que primero os habría importado a su padre. Han obtenido el poder del espíritu de Lumina. ¿Eh? Parece que una de las partes de la cuda se ha venido abajo, durante la comida. ¿Es un atajo? Vale. Sale la luta de la cascada. Bueno, lo vamos a dejar aquí justo. En el siguiente continuamos la aventura. Tenemos a Lumina. Y tenemos que ir averiguando más todavía cómo conseguir estos poderes de las manadas para poder eh... sacar la espada y enfrentarnos a nuestros enemigos. Espero que os haya gustado este vídeo. Os veáis de like y suscribiros para los próximos. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!